Bárbara de Regil está enamorando a los internautas con su retaguardia y sus curvas, pues mostró parte de su rutina de ejercicio con unos apretados leggings. La protagonista de Rosario Tijeras incluso escribió los pasos a seguir para hacer bien los ejercicios y con una música muy movida puso manos a la obra. Aquí la rutina de hoy para motivarlas y ayudarlas a tener super cuerpo. Las anotaciones están en el vídeo y al final les dejo una de Aves, nota importante, les recomiendo siempre llevar tenis cómodos, estos que traigo hoy son para correr y entrenar recuerda que a fuerza viene del alma tú puedes, hace el ridículo al pedir perdón por infidelidad con tatuaje. Lleno de errores una influencer que motiva es una de las actrices más destacadas y guapas del momento, y su indiscutible talento le ha dado mucha audiencia tv azteca. De regil es una de las influencers más populares en Instagram, donde comparte consejos alimenticios para conseguir un cuerpo como el suyo con sus 2,6 millones de seguidores. El vídeo lleva más de 620.000 reproducciones y cientos de comentarios. Le agradecen responder mensajes mil veces tú hermosa ni sé. Te compara Janet García, mucho mejor que cualquier chica del clima. Aquí no vende el trasero, sino el esfuerzo y talento. Te ves preciosa todo el tiempo, qué maravillosa persona eres, no tienes idea de lo bonito que sé. Siente que te contesten tus comentarios, en verdad gracias, por ser la persona tan maravillosa que eres y compartir tanto de lo que sabes, eres oro puro, y mañana a darle con todo.